¿Qué es el módulo de gestión de tutoría? o que ya se haya celebrado, como por ejemplo esta que tenemos en primer lugar. Si se dan esas dos circunstancias, al pinchar en ellas, tendremos la opción de rellenar el acta de asistencia, una opción que no aparece en el desplegable de los demás registros. Una vez que entramos en el apartado asistente, vemos que estamos nosotros, como es lógico, que estamos generando el acta y tenemos que añadir el resto de personas que asistieron, ya sea del equipo docente, porque hayan participado en la reunión por los motivos que sean, o los familiares, los tutores del alumno. Podemos asignar, podemos trasladar a la columna de la derecha como asistente, a uno de los progenitores, a los dos y algún docente. Una vez que tenemos en el lado de la derecha todas las personas que realmente asistieron a la tutoría, pasamos a rellenar los apartados del acta. Los apartados del acta, como veis, son tres, dos obligatorios y uno voluntario. En primer lugar, incluimos los temas que se han tratado y, si hubiera alguna decisión, pues la anotaríamos en el apartado de decisiones y acuerdos alcanzados. Yo no voy a incluir ninguna, simplemente para que veáis el ejemplo. Otros datos de interés, bueno, pues si durante la reunión la familia aporta alguna información que no la teníamos en nuestro, digamos, orden del día, pues lo podemos añadir también en este apartado. Una vez que se han terminado los tres apartados del acta, podemos darle a aceptar y estaremos validando este contenido. Una vez que aceptemos, nos aparece el botón de la impresora activo y podemos generar el acta. Le vamos a dar. Es un documento que se va a generar en el apartado de documentos que se han solicitado. De acuerdo, bueno, nos ha avisado que del tirón se ha rellenado. Hemos puesto poquitos datos. Podemos abrirlo, lo revisamos. Una vez que el acta ya está generada, podemos verla y podemos firmarla directamente o enviar a la bandeja de firmas. Vamos a firmarla como docente. Si el acta está firmada, ya nos aparecerá aquí como que se ha generado y si pico en acta de asistencia, se me descarga automáticamente. Con este vídeo ya hemos visto todo lo que nos permite el módulo de gestión de tutorías a falta de la firma por parte de la familia, que mostraremos más adelante en cuanto esté disponible, y de cómo utilizar este módulo dentro de la aplicación iSeneca que estará próximamente. Gracias. 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 Gracias.